bueno mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo por aquí vamos mi gente aquí va mateito miren que lleva mateo un yo yo lleva dice voy muy feliz ahora porque los vamos a pasar para allá y este para acá no hay así es que dice mateo que va muy feliz yo no sé por qué va así de tan feliz yo no sé nada ¿por qué va feliz mi amor? allá puede ser que muy bien ¿por qué va feliz? porque ahora se ha cumplido eso acuérdense que todo niño pues esa es la ilusión de todo niño que celebra su cumpleaños y pues cuando se puede hay que hacerlo así es entonces nosotros no pudimos ver el mero día que como ya les conté por ahí que a mí me había agarrado el patatullo vente vente no se lo pudimos celebrar el mero día verdad pero pues para él siempre es una gran alegría si hace rato se anda preguntando ahí de que ahora es su fiesta y que si le van a llevar regalos así es de que no se vayan a perder mi gente para que vean las sorpresas que va a tener mateo así es y a mí muchas sorpresas van a ver mateito mira como hay nuevo aquí miren con gusto así es de que mateito va a tener allí muchas sorpresas que se las espere por ahí más rato y ustedes no vayan a perder los videos para que vean miren así es ements pasan pase 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 pase這樣 y a mi no me vayan a grabar porque si me caigo me van a ver los amigos pare bien ay mammas pared bia ay mamas es que miren de miren de miren de będą el alma Espérate bien Si cae, si cae, va a quedar grabado. Ah, entonces sí me vas a poner la canción. Ajá. Ahí se la voy a poner. Eso. Bueno. Por ahí, por ahí, hágase. Bueno, por ahí. Me duele el brazo de ir así cruzado. La yo más, más. Bueno, por ahí contarles a los amigos. Porque yo sé que más de alguno va a decir por ahí que si no tenía casa yo, ¿verdad? Porque si el niño no tiene casa para haberle hecho su fiestecita en la casa. Más de alguno se va a preguntar o la mayoría se van a preguntar por qué en otra casa. Sí. Mamá Jesús últimamente Mamá Jesús últimamente ha estado muy, muy, muy mal de salud. Ajá. Entonces, por eso es que yo decidí con Daniela venir a celebrar el cumpleaños al niño a la casa de mi mamá, a la casa de mi hermano, porque para que mi mamá no ande caminando mucho. Ajá. Porque Y más, en eso. Más, así como está. Ajá. Porque aquí ahorita les voy a contar les voy a contar lo que les salió, otra cosa que a mi mamá le salió en los exámenes. Y mamá, eh, tenía muchos días como ya, ya la mayoría pues sabe por ahí que padecía de un dolor de canillas. Y que su dolor de canillas, pues últimamente fue donde otro doctor, que gracias a las bendiciones que unos amigos le mandaron por ahí. Fue donde el doctor nos pesaba. ¿Esto? ¿No? No. Fue donde una doctora y la doctora le dijo que se hicieran unos exámenes. Ajá. Gracias a Dios ese examen que le hicieron en los huesos. Ajá. De todito el cuerpo, o sea, de los huesos va de todo el cuerpo. Ajá. Ese lo hacían de gratis. Pero le hicieron otros exámenes que esos no, esos le tocó que pasarlos. Sí. Pero ese examen de los huesos de todo el cuerpo ese sí se lo hicieron de gratis. Y pues ahí le salió la enfermedad en que tanto ella sufría de su dolor de canillas. Ajá. Yo no sé muy bien pero creo que se llama osteoporosis. Ajá, de huesos. Que de los huesos. Entonces ahí contarles que por ese motivo fue que nos venimos a celebrar el cumpleaños del niño aquí donde ella. Ajá. Pues para no... Para que ya no ande caminando mucho. Ajá, para que ya no ande caminando mucho. Entonces por eso. Bueno, ahí se quedan, pues. Entonces por eso, mi gente. Ajá. La vamos a hacer acá. Y pues... aunque ahorita, ahorita, gracias a Dios, tiene... tiene medicina. Miren, yo no sé, fíjense que le han dejado una medicina y le han dejado vitaminas. Fumos. 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 Que le han dejado primeramente Dioses que se va a recuperar primeramente Dioses. Así es. Bueno, sigámosle, pues. Démosle, pues. Ahí contás por eso, ¿verdad? Por eso les veo contando también de mamá Jesús porque yo sé que allí mucha gente la quiere mucho y la quiere mucho. Ajá. Por eso es que yo les cuento. Así es. Bueno, mi gente, por acá seguimos caminando. que ya vamos cansados ya. Pero yo sí. Bueno, pero sí, pero yo no. Usted viene el niño bonito, ¿verdad? Claro, como yo soy el niño bonito, dígale. Es el que está de cumpleaños y vamos a creer que no. Y sabe que hay quien compro también. Que miren, pues se me enferma ya la hora. Sí. Viera, ayer que mal me pasó. Sí. Se me enfermó del estómago. Pero, le fui a tres medicinitas. Sí. Le fui a tres medicinitas. Me trajo medicina, mima. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿por qué? Sí, le fui a tres medicinas y me dieron de dos clases de medicina. Porque, pobrecito, está bien malito y dolía la pancita. Sí, miren, canastillas. A ver, se faltaba que puedo tener un muerto. Tony. No, es así, no, es así. Te pesa, Tony. Voy a botar la carne. La carne. Ojalá no hay como te hagan nada, Dani, porque si no, después, vamos a mandar. Sí. Vamos a mandar a cada rato que venga. Un bicho que venga a atreverar. y le quiere dar gripe. Ahí anda que jola. Sí. Así es que está fregado. Pero fíjense que cuando son gripes así normales, yo les compro jarabitos de, jarabitos naturales, de morro, tres en uno, y así se llaman. A Tony le he comprado uno, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene varios componentes naturales. De morro. Y este, y pues le ha caído bastante bien, porque Tony estaba malo de factor. Malo, malo. Y hoy Mateito, pero ya, ya está tomando sus jarabitos. Ya le va a pasar. Ya le va a pasar. Ajá. Sí, ma. Y mi mami se sube su pantaloncito. Es que mi pantaloncito. Es que este es muy largo. Y ya lo lleva pateado de allá. ¿Verdad? Sí. Le voy a cortar un pedacito porque es muy largo. Sí, queda muy largo. No, papito, Uy, no. Así ligero vas a caer. Miren cómo se chuca el agua. Ay, pero qué fresquita. Miren, anoche cayó. Ay, Dani. Dani. No, pero no estaba rompida, ¿dónde? Dani, lo dije. Ay, un cartelón. Agarra la otra de la pita. Dame, dame la, dame. Ay, gente, me cayó ahí una bolsa. ¿Qué es lo que le cayó? Ajá. Ahí te les cuente ella. Ey, no mire. mire pa' adelante. Pase, pase. Mi gente, se me cayó una bolsa donde le llevo un regalo y por eso va ahí viéndome porque no la había visto, entonces, ahorita que se me cayó, vio que va, este, que va forrada de de unos muñequitos bien bonitos, entonces, por eso está ahí. Gracias, Dani. Miren, pues, mi padre. Ya vamos a terminar. Sí, ya. Sí, porque allá hay música. Sí. Bueno, mi gente, gracias por acompañarnos y de verdad no se pierdan los próximos videos. Van a haber muchas sorpresitas por ahí, así que. También conmiguitas. Sí, así que. Que lo puede de faltada. Cabal. Saluditos para todos y bendiciones. Saluditos, mi gente linda. Saluditos. 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 Gracias.